Muy buenas a todos, soy Aipoc y estamos en Heroes of the Storm. Hoy vamos a jugar con Muradin, el rey de la montaña. Muradin es un guerrero cuerpo a cuerpo. Aquí tenemos las habilidades disponibles que son Descarga tormentosa, arrojas un martillo, caturde y daña al primer enemigo al que golpea. Atronar, relentiza y daña a los enemigos cercanos. Lanzamiento de enano. Saltas a un área e infliges daño a los enemigos cercanos. Y segundo aliento, regenera salud al no recibir daño. Como habilidades heroicas tenemos Avatar, obtienes salud y tus ataques básicos aturden a los enemigos. Y gancho, inflinge gran cantidad de daño y repele al objetivo. Los talentos los tenéis aquí a continuación. Podéis poner pausa en el vídeo si los queréis ver con detenimiento. Los de nivel 4, aquí los tenéis bien bajo ellos. Y bueno, a lo largo de la partida ya veremos lo que vamos triando. Porque tampoco es que hayamos jugado mucho con Muradin porque es un personaje que no tenemos comprado. Y solamente hemos estado jugando cuando han aparecido las rotaciones. Como esta semana está en la rotación y la última vez lo conseguí subir el nivel 4 justo. Pues digo, bueno, ya que está, lo presentamos. Que se vean aquí las 4 cosillas que nuestro amigo enano puede hacer. Pin, pam, verdugo, presencia que te cagas. Forma de piedra. Y las últimas habilidades. Muy bien, pues una vez vistas las habilidades, nos vamos al meollo. Así que voy cortando esto y nos vemos en el campo de batalla. Hasta ahora, ya estamos aquí otra vez y estamos en Cuenca Maldita. Vamos a ver nuestros rivales. Un Raynor, un Muradir, una Tigrande, un Ceratul, una Lafiel. O sea, todos nuestros rivales forman parte de los héroes de rotación. Ni más ni menos. Bueno, aquí vamos a elegir Tormenta Perfecta. El daño de descarga a Tormenta aumenta permanentemente en 5 por cada héroe dañado o golpeado. Esto, a diferencia de otras habilidades, no se resetea con la muerte del héroe. Entonces, mira, a lo largo de la partida puede llegar a incrementar mucho el daño. Aquí nos dice que la bonificación ahora es de 0. Y ya veremos cuando acabe la partida, si me acuerdo, lo muestro y vemos hasta cuánto ha subido esto. Vamos con Azmodan y con un Ceratul. Escondé por aquí, aquí viene una Lafieliz, que te vas a comer un Martillaco. ¡Me convirtió en Cerdo! ¡Oh! ¿Esto qué coño es? Esto debe ser un bicharraco de Azmodan. Tenemos a Nova la patinadora. Vamos a ver si esto ha subido. 5. Eso es que le hemos dado una toñina. Vamos a ralentizar aquí un poco. A ver si pillamos el a Lafieliz por banda. ¡Mariposa! Pues yo me escondo aquí, y cuando quiera aparecer el amigo que aparezca. En el centro parece que se está pegando Lily. Y arriba tenemos a Reynor, que está cogiendo experiencia para su equipo, pero no para la nuestra. Nosotros estamos perdiendo la experiencia de la rama superior, al no tener a nadie allí que pueda cogerla. Vamos a reventar aquí un poco. Venga, dale, hombre. Con dos cojones. Eso es una putada, porque entonces ellos nos van a ganar en experiencia. Y la experiencia aquí de equipo es importante. Por otra parte, ellos no tienen a nadie en la rama inferior, y nosotros sí. O sea que lo mismo se puede aplicar a esta rama. Vamos a ver si reventamos la torreta esta. ¡Dale fuerte con ese martillo de obrero! ¡Hombre, un ceratul! ¡Sal por patas! ¡Salta, enano! Sí, escapamos un poco. Dale, ahí. Espérate, que tenemos al cabrón este aquí, dando por culo. Vamos a curarnos, y de paso vamos a ver qué tal esto pillar. ¡Hombre, esto no puede estar mal! Vamos a pillar esta de aquí, que deja una pequeña área explosiva. Y ya veremos cómo cambia la cosa. Bien, vamos a por ceratul, que está a las últimas. Ceratul, te veo. ¡Uhú, tributito! ¡A por el tribuco, perras! Este ceratul que se entretenga aquí me va muy bien. Y va a venir por aquí a dar por culo, me lo estoy viendo. Venga, venga, Azmodan, defiéndeme el culo. Defiéndeme el culo. Muy bien, muy bien, muy bien, sí señor, muy bien. Vamos a ver si pillamos... No, ustedes salen felices. Pensaba que sería el ceratul. ¡Ahí va eso! ¡Otra vez, cerdito! ¡Uh! ¡No te escapas! Venga, vámonos para atrás un poco. Aquí hay mucho meollo y no veo un carajo. Ya viene otra vez a la feliz. Vas a comer un martillo, que eso me va a aumentar. ¡Ey! Ceratul, que me estabas esperando ahí con todo tu amor. Iba a ser que no, majete. Iba a ser que no. Venga, va. Tres, dos, uno... Cúrame las heridas. Y esto ya está en diez. O sea que no estoy acertando una mierda. Mariposa. Se nos están acercando por aquí. A ver si debo hacer a... ¡Mira la tiran de toma! Cago en Dios. Se me ha puesto el cabrón este por el medio. A ver si explota esto. Anda, qué gracia. Hemos perdido el checkpoint de aquí. El punto de visión. ¿Sabes qué me decís? Se da, hijo de puta. Otra vez. ¡Hala! Se ha estampado contra la torre. Tributo. 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 Tributillo. Tras utilizar una habilidad, tu siguiente ataque básico... Confrigio. Pues venga. Ahí. Venga, Reynor. Venga, Reynor. Que te vas a comer lo que no está escrito, Reynor. Ay, que ahí te ha activado tu habilidad que te ha curado. Perra, que eres una perra. Vamos a darle el tributo. ¡Hombre! Qué cabrón este. No ha venido por detrás. Hostia, qué cabrón. He conocido el fos de sangre más duro que tú, dice el cabrón. Venga, ahí. Ahora que estás pillado, no huyas, perra. Pues sí, sí que huye. He conocido el fos de sangre más duro que tú. Uy, qué cabrón, tío. Cómo la suelta. Uy, si está por aquí el ceratul. Toma, hostia. Y te has comido el área. El martillo no te lo has comido, pero el área sí. Reynor. Toma ya. Cabrón, cómo se ríe. Esto fuera de aquí. Adelante, nano guerrero. Ceratul está por aquí. Ah, este la ha visto también. Te vieron. Una pequeña área. A ver si bien alguien se va a comer. Eso es... Hostia, Santana, esto está lejos, ¿eh? Estoy yo, tío. ¡Corre como el viento, perdigón! A ver, yo estoy en camino. ¡Oh, oh! Por aquí viene alguien. ¿Quién era tirante? Me han pegado. O sea, que me han desmontado, sí. ¡Me convirtió en ardilla! ¡Me cago en la puta! ¡Eso, seguidme, seguidme! ¡Venga! ¡Vamos a entrar como gigante! ¡Por Cof Modan! ¡Hala, qué cabrón! ¡Ayudadme, que voy a morir! Ahora llega la Lily. Bueno, mala suerte, nenes. Hemos perdido un tributlo. Pues ya lo voy a hacer con el campamento este de aquí. Mira lo que te digo. A ver, el equipo está un poco despérdido, ¿no? Barba, sangre, bebida y truenos. Con dos cojones, caballero. Ah, sí. Que sepan que yo vengo para aquí. Tenemos por aquí, prácticamente el equipo entero. Reunid tributo. Debe ser mío. A ver, el tributo, caballeros. ¡El tributiño! ¿Pillas? Lo pillaste. Muy bien. Muy bien, muy bien. Nadie ha pillado a darte por culo, pues bien. Venga, va. ¿Qué es esto? ¿Tocqué? Ay, ala feliz. Como te pillé por banda. ¡Hijo de puta! Se ha escapado en el último segundo. A ver, ¿cómo va esto? Asesinatos, tres, uno, que mal, que mal, que mal. No estamos haciendo nada, tío, ¿eh? No estamos colaborando una mierda. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, ay! ¡Qué violencia! ¡Oh, hijo de satanás! ¡Qué salto que ha hecho él también! Eso digo yo. Ahora va si lo cascas. Vamos a ofrecer apoyo aquí arriba. ¡Bien hecho! ¡Talento, revolver! ¡Tiro, no! ¡Eso es exagerado! ¡Basta! No seguiré adelante. Sin un tributo adecuado. La ira ardiente vamos a pillar. Vamos a pillar la ira ardiente, que así no hacemos un ataque de allá constantemente. ¡Salta, salta, salta, salta! ¿El tributo dónde coño salió? ¿No había aparecido un tributo? ¿Hace un momento? Lo apareció a mí. ¡Toma, hostia! ¡Perra! ¡Excelente! ¡Murió, murió! ¡Ha muerto! ¡Venga, rey no! ¡No, rey no! ¡No, rey no! ¡Venga, ahora feliz la ha palmado! ¡Eso es bueno! Podríamos pillado un campamento difícil, ¿no, compañeros? Que os veo aquí muy motivados. ¡Vamos a ver cuánto ha subido esto! ¡50, eh! ¡No está mal, eh! ¡Y que vaya subiendo! ¡Venga, un área ahí que os la comáis! ¡Hombre! ¡Otro que se va a tomar por culo ahí a pastar! ¡Venga, de puta madre! ¡Toma, tirán de guapa! ¡A ver! ¡Me piro! ¡Hago un salto y me voy! ¡Sí, ya sé que tendría que estar una fuente de sanación simpática! ¡Pero para eso tengo aquí un puto Healer! ¡Venga! ¡Toma, hostia, tirán de 65 ya va! ¿Cómo? ¿Un héroe abandona el combate? ¿El de los nuestro encima? ¡Venga, transformations! ¡Pero no me los traigáis aquí, cabrones! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Talento! Bueno, luego me lo miro el calento este ¡Déjalo, tonto! ¡Buah! ¡Buah! ¡Que me folla! ¡Me folla! ¡Me folla! ¡Me lo follo! ¡Me lo follo! ¡Me lo follo! Y vamos a tirar de piedra Y vamos a leer esto A ver, bien el verdugo Los enemigos que te ataquen verán reducir su velocidad de un 30% ¡Actíbalo para curarte un 40% en tus... ¡Hombre, no sé si una cura! ¡Me pregunto quién se hará con este! Con este, yo mismo Ahora mismo voy para allá A ver, ataque... Sobre velocidad de ataque ¡Venga, va! Que se reduzca la velocidad de ataque del enemigo ¡Dale ahí! ¡I love cuervo! Nada por aquí Nada por allá Vamos a darle al jefe este ¡Toma, Toñina, perra! Este ya está muerto Este ya está muerto Y esto está ganado ya ¡Te vas a comer una... ¡Toma, hostia! ¡Qué tasco mío! ¡A la feliz! Un mariposa Un mariposa A la feliz se ha comido un Toñinón Mira, tirante Mira, tirante No me te va a comer Tirante, mata A ver Por aquí abajo vamos a avanzar Dándole apoyo al golem este Un héroe abandona el combate Vamos a darle apoyo al golem este Vamos a cagarnos la fuente Que no queremos que estos perros se recuperen Venga, dale fuerte, amigo A martillazo limpio A tomar por culo el fuerte también ¡Hombre! Como tú por aquí Toma, la feliz Espero que se le quiera La convirtió en rata Vamos a destruir la torre Y a mí ya iremos a la feliz este Bueno, se va por allí Vamos a dejarlo de lado ¡Buah! Y encima hemos pillado eso Pues... Venga A zurrarle ahí, guapo ¡Toma, hostia! Van a venir a por mí Vamos a palmarla ¡Oh! ¡80! Ha subido Y justo cuando muero ganamos ¡GG! ¡Ay, mierda! No me doy tiempo a saludar el GG A los compañeros ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Bueno, pues tabla resumen final y hasta aquí la partida con nuestro querido guerrero Muradín, el rey de la montaña. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.